Música Del Merito Susucoato, Estado de Michoacán De ahí les traigo el corrido, y aquí les voy a cantar Con humildad y respeto, para una obra de verdad Claudia Cuevas es su nombre, Michoacán la vio nacer Al lado de sus hermanos, Olivia, Max y Javier Y también Adrián y Stalin, que son hermanos también Desde muy joven quedó, fue hermana de padre y madre Pero nunca se trajo, logró salir adelante Al lado de su familia, que es su tesoro más grande Y saludos para Alejandro Cuevas Y échenle compa Beto Hasta Chicago, Illinois, compadre Michoacán es el estado Susucoato muy presente Una de gente humilde, y también gente valiente Que no le sacan al parche, mucho menos a la muerte Con ella tengan cuidado, nació curada de espanto Hebra de pocas palabras, al igual que sus hermanos Son de sangre muy valiente, más de una lo han demostrado Desde muy joven quedó, fue hermana de padre y madre Pero nunca se trajo, logró salir adelante Al lado de su familia, que es su tesoro más grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!